de Alpa Corral, reportándoles la situación actual en este lugar. Estamos ya en comunicación con Lucas Molina, el subjefe de bomberos de Alpa Corral. Lucas, soy Fernanda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos en este momento, Lucas. Bueno, contanos, entendemos que ya ha cesado bastante el fuego en Alpa Corral, en esta zona. Contanos cómo es la situación, qué es lo que ha dejado. Sí, acá la situación, bueno, ya mucho más tranquila en cuestión de lo que es el incendio, ya este incendio se va trasladando hacia otras localidades. Hoy el foco principal se encuentra hacia Camino Río Sauce, más precisamente en Huerta Vieja. Bueno, acá por Alpa Corral se temo a todo, digamos, no ha quedado casi nada del monte nativo y esas cosas. La verdad, el año ha sido tremendo por acá. Ahora que estamos mucho más tranquilos y podemos hacer las observaciones, es tristísimo acá el paisaje, todo muy negro quedó. ¿Cuánto hace, Lucas, que sos bombero, que estás dentro del equipo de bomberos de Alpa Corral? Sí, bueno, nosotros hemos sido, somos los primeros bomberos de Alpa Corral. Estuvimos participando en lo que sería la creación de la institución. Y eso hace ya ocho años que hemos comenzado con esto, la mayoría de mis compañeros. Claro. Y en estos ocho años, ¿habías visto algo semejante? No. De esta magnitud y la cantidad de hectáreas, nunca había visto. Y nada, yo creo que, comentando con otros cuarteles de bomberos de Alpa Corral, nunca habían visto, hasta en el Pueblo Basal, la magnitud de este tipo de incendios. También estamos hablando con gente de la sierra, con gente del pueblo, y que jamás habían visto algo igual por acá, por la zona. ¿Podés contarnos qué otras dotaciones de bomberos estuvieron allí trabajando? Sí, hemos tenido dotaciones de un montón de regionales, de la mayoría, de varios puntos de la provincia de Córdoba. Yo por el momento no recuerdo, tengo algunos, ¿viste? Pero son muchos, la regional 2, la regional 9, la regional 3. La regional 5, que la verdad que nos ha dado un mano, que es la regional donde pertenecemos. Así que, han venido de allá, por el lado del norte, hemos tenido, con Jesús María, por aquel lado también han venido. Claro. ¿Y podés aproximadamente estimar la cantidad de hectáreas que vos decís, bueno, se han quemado allí en Alpacorral? Sí, el otro día, bueno, sacamos la aproximación del incendio, alrededor, así más o menos, y hemos calculado, más o menos, unas 62.000 hectáreas, con lo que se lleva. Impresionante. Impresionante. lo que decís, que se ha quemado todo, es impresionante, estos números, que se pueden evaluar, el día después. ¿Y cuál es la evaluación sobre viviendas o propiedades? Sobre viviendas y propiedades, digamos, hemos llegado a todas, ¿no? Por suerte no hemos dejado quemar ninguna. A lo mejor hemos llegado un poco más jugado, que ya está mucho más encima el fuego, y a otras, ya más tranquilos, pero dijimos, todos sacándole cuenta, más o menos, anoche, hablando, por un número. Claro. Estamos hablando de arriba de 30 casas, más o menos, que hemos descendido, hemos descendido la escuela Elcano, hemos descendido la escuela de San Bartolo, el albergue de San Bartolo, muchas, hemos llegado, ¿viste? Bueno, en el último tiempo, hemos estado trabajando, también con la gente, bueno, cuando uno llega, está en un alto impacto en estrés, también, ¿viste? Que, que por ahí complica un poco, pero, la situación por acá, fueron el lunes y el martes, por acá fue tristísimo. Claro. Era de salir de una casa, y entrar de la otra, así, corrían, salíamos de una, entrábamos de otra, salimos de una, entrábamos de otra, así que, así que, nos apoyaron, con varios camiones, unidades pensadas, llamábamos nosotros, y hemos podido llegar a todas las viviendas. Lucas, hablábamos hoy temprano con la intendenta de las albacas, y ella nos comentaba su opinión, respecto de, por ahí, una falta de políticas contra el fuego de la provincia de San Luis, y que todos los años, por ahí, tenían que sufrir, estas consecuencias. ¿Vos tenés alguna evaluación al respecto? ¿Considerás que por ahí las provincias limítrofes, sobre todo en estas áreas forestales, tendrían que trabajar más comunadamente? Sí, yo creo que deberíamos trabajar en común, ¿no? ambas provincias, más en el límite, que lo que están hoy, en Coro. Nosotros arrancamos desde la tira, a través del colmuterrano, que yo recuerdo, desde la tira, las aguas que se acabe más pronto, los ríos de los ausos, y creo que para el tira de marcha, lo estamos limitando con San Luis, ¿no? Y, si bien nosotros tenemos contacto con los bomberos, por ejemplo nosotros de Villalar, como de Campagallo, siempre lo están adicando en cualquier medición, por ahí, qué sé yo, cómo funcionarían las políticas, pero creo que sí, que se debería, también, algún plan de trabajo, y ejecutarlo mejor, ¿no? para que no hagan este tipo de desastre, que a un ser que nos entró a nosotros, por arriba del papagayo, ese fue quien más nos mató, o sea, acá, y las albacas de nosotros, nos demoró ese, si bien nosotros, el que teníamos acá, era grande, pero ese, se unieron todos, se unió, el que comenzó acá, y el que vino de San Luis. Claro, por eso fue tan particular, tan característico, y la importancia de la formación que tienen ustedes para estos incendios forestales, por ahí, los lugareños quieren contribuir, quieren ayudar, y realmente hay que tener un conocimiento muy específico. Sin duda, nosotros recomendamos a la sociedad por ahí, los que quieren ayudar, bueno, nosotros hemos trabajado con algunos grupos de vecinos, acá en el Paco Orán, que se han unido, y, y bueno, están siempre abajo de, trabajan a lo que nosotros les decimos, cómo trabajan, y que pueden colaborar, y esas cosas. Hemos estado observando también en los vecinos, que por ahí encontrábamos gente en el monte, así sola, mucha gente así como deshidratación, sola, y con el peligro que corre, ¿no? También hubo algunos contrafuegos mal ejecutados, hemos tenido por el sector, que es una técnica que, que por ahí ni nosotros la realizamos por cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Y habiendo tanta gente en el monte, y por ahí a algunos se les pone el plan de fuego, pueden cerrar a gente, o sea, hemos estado observando eso, entonces hemos estado orientando a gente, hemos estado, ¿viste?, trabajando en conjunto con la policía también, para que nos pudieran, eh, observar en los lugares donde se trabajaba, ¿no? Ahora, ¿ustedes a dónde se dirigen? ¿Están atendiendo fuegos en otros lugares, desde Al Paco Orán? Sí, Sí, nosotros tenemos una dotación liviana, con, con, con algunos bomberos, en, en lo que es Huataviesa, le estamos prestando colaboración, y, bueno, nosotros vamos a ir prestando colaboración, en, en todos los pueblos que van levantando, ¿no?, en las localidades vecinas, como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos con las albacas, el Chacay, que, que, bueno, que teníamos recursos justo acá en el Tocorral, en ese horario, cuando ellos llegó, así que le pudimos, eh, ayudar, a ir rápido, si bien por ahí nosotros faltaban recursos, sí, sin duda, ¿no?, tanto como material y humano, claro, pero bueno, era lo que había, y lo íbamos, y lo íbamos, como se llama, repartiéndonos en las prioridades, así que, fue, fue complicado el trabajo. Bien, bueno, Lucas, te agradecemos mucho este contacto, eh, te agradecemos también tu trabajo como bombero, y de todo el equipo, de todos los bomberos de la provincia. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Lucas Molina, es subjefe de bomberos de Alpa Corral, contándonos la situación, un poco, del día después en Alpa Corral, donde ya cesaron, un poco, los incendios, donde todo es negro, la verdad, y donde no hay que lamentar pérdidas de viviendas, ni mucho menos humanas, gracias a Dios, en estas últimas jornadas. El fuego que, como él nos decía, se está desplazando hacia el sector de Río de los Sauces, pero queremos transmitirles tranquilidad a los vecinos de esta localidad, de esta zona, a quienes tal vez tienen propiedades, porque hemos hablado con Pablo Bringas, que es secretario de gobierno de Río de los Sauces, y nos informaba esto, el fuego está a 18 kilómetros de la localidad, y no hay riesgos que reportar por el momento. Están todos los bomberos trabajando en este sentido, así que, bueno, seguiremos contándoles lo que pasa al respecto, y contándoles específicamente cuál es el trabajo de bomberos para atender cada uno de los incendios. Gracias. 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 Gracias.